Todos los medios de comunicación y de prensa se hacen eco, invitando al pueblo de Florida y transmitiéndolo para el resto del país también, que cada ciudadano lleve una flor para Artigas en este día. Hemos tenido el eco, gracias a Dios, de las fuerzas vivas del departamento, de las autoridades del municipio, militares, policiales, y en un acto sin mucho protocolo siempre hay algún ciudadano que se presta para decir unas palabras en honor al prócer. En el día de hoy el ciudadano Fernando Choteco va a hacer unas palabras en homenaje al señor general José Artigas.